Yo, BCC for life, instrumentales, con rantas de metales, y se que ya me hizo la guiame, white down, ruidia. Camisa la disco, la guiame, prendida. El DJ con prendas, putas con la mano arriba. Llevando la ropa, esta noche cancella. Andamos a buscar de la chaleza, bandida. El DJ con la guiame, prendida. El DJ con prendas, putas con la mano arriba. El DJ con prendas, putas con la mano arriba. Andamos a buscar de la chaleza, bandida. Suéltate, baila ya. No, y así con me, quiero bailar, bailar. Suéltate, baila ya. Porque tú más vas a ver. Suéltate, baila ya. No, y así con me, quiero bailar. Suéltate, baila ya. Si conmigo hay nada malo Van llegando los niños del party party Ahora vengo yo a llegar a los que me avisar Vimos al hospital, razonando a la rosa Dicimos la índole, me quieren, voy a entrar Y de repente me vi alguna cosa a caminar Ando llamando, tiene que ver la película Apesando y me da pena de sentir quitar Que quiero ver como lo llaman a traer Y la propan y la prevención Y en tu administration en la calle camino bajo precio Y de repente se pula todo entonces me pesco Y en tu administration en la calle camino bajo este video Y de repente se puso en la calle camino bajo este video Y la MCEN Viso era solto pero en mi piso Fuera hasta a ti ya baila y las Alas y con de nuevo quiero bailar mal, soy hasta ti, báilas mal. Alas y con de nuevo quiero bailar mal, soy hasta ti, báilas mal. Alas y con de nuevo quiero bailar, soy hasta ti, báilas mal. Alas y con de nuevo bailar mal. Yo meoto tuyo, se vuelve así, y que es una mujer de mi cabra, la noche más lucha, Yo como le digo, le abrigo el ritmo con ganas Viste esa falsa con el que el sistema No queremos esa que cambie el esquema Cuando la movilmente se cae bien Por eso, para la fata fue cuando plena Un sector donde lo hizo mi salida A ti, esa paga me muero el tema Y en el cielo también venga por todo Para que las 40 aquí ven con tu pena Suéltate, no vayas bailar mal Así como el viejo de lo fas Suéltate, no vayas bailar mal No vayas Company, down Vaya bailar mal Así que como el viejo de lo fas Suéltate, no vayas bailar mal Así como el經 boss Yo be aidad de movedتى LiUEZU Since Siempre Antipro 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 Antipro